Yo recortaré, siempre he querido hacerlo al gobernar Ya no voy de la mano de Aznar Y aunque sube el paro y suba el IVA yo recortaré Lo hago a la cuenta de la vieja, no lo pienso Mentí a la gente en precampaña, lo confieso Pero es que los que había antes nos han dejado tiesos No tenemos dinero, pero tengo mayoría Después abro la puerta y digo Mierda, está la prensa Les hago un recorte a lo Messi Me persiguen y llamo a Soraya Pero ella no contesta No entiendo por qué no contesta Espera, la recorte ayer el teléfono de empresa Recortaré en funcionarios y en sanidad Subiendo tazos de universidad Será lo que Angela Merkel diga y yo recortaré Tomar por saco la educación No se va a librar ni TV Bueno, cuéntame, se llamará muy pronto, va Resúmeme Sube la luz, no verás nada Lo haremos todo con la luz apagada Los puentes festivos se quedan en nada Dejaré el nombre de mi partido en una sola P